Música Alidianchu, huaycle panaicuna y acta masicuna. Música Luego de disculparme por este atrevimiento lingüístico, nos enrumbamos en nuestra lengua materna al encuentro de aquellas calles con nombre quechua. Música Y nada mejor que empezar desde la raíz, desde abajo. Música Vamos a la calle Zapi, y lo de la raíz se hace evidente en varios sentidos, pues Zapi es raíz de quinoa, y es el lugar de la naciente del río Huatanay, que atravesaba todo el valle cusqueño, y hoy canalizado, corre por debajo de la ciudad. Música Vamos a subir a uno de los barrios tradicionales del Cusco. Música Música El barrio de Carmenca. Música Llamado así, según el historiador Valcárcel, por su relación con la extremidad inferior del hombre, pues tenía la forma de una pierna. Música San Blas es el barrio de los artesanos por excelencia. Música Pero no siempre fue así, se estableció alrededor de la parroquia de indios de San Blas, pero los artesanos no siempre estuvieron aquí. Música A principios del siglo XX, San Blas lucía completamente distinto. Todo lo que hoy son tiendas de artesanía, eran en realidad picanterías. Dicen que por cinco centavos se podía comer un plato de pellejo de chancho acompañado de habas y papas, y luego la gente acostumbraba a ir a las famosas teterías, donde se servía el té piteado con pisco. Te piteado con dos copas de pisco se le decía macho, con tres copas remacho, y con cuatro a más duérmete macho. Esas son las memorias de principios del siglo XX del historiador Valcárcel en el Cusco. Música Dicen que por cinco centavos se podía comer un plato de pellejo de chancho. Dicen que por cinco centavos se podía comer un plato de pellejo de chancho. Dicen que por cinco centavos se podía comer un plato de pellejo de chancho. Dicen que por cinco centavos se podía comer un plato de pellejo de chancho.